Muchas gracias Isabel, muy buenas tardes. Universidad Autódoma Metropolitana, Ciencias y Artes para el Diseño y el Programa Editorial tienen el gran gusto de poder presentarles a la autora y compiladora del libro la doctora María Isabel Arbezú García, profesora titular de la Universidad Autódoma Metropolitana, Unidad Subtitulado, doctora en Educación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Como investigadora busca contribuir a la discusión sobre los problemas que enfrenta la evaluación de la enseñanza en general y de la docencia en particular. El libro que hoy presentamos ante ustedes es el portafolio docente que está, como decíamos, coordinado por dos maestras, María Isabel Arbezú García y Frida Díaz Barrigas Arceo. Muchas gracias por acompañarnos Isabel y escuchamos tus palabras en torno a la experiencia de este libro. Ok, pues muy buenas tardes. Antes que nada les quiero pedir a todos una gran disculpa por el retraso, pero tuve un problema con mi automóvil y eso es lo que me causó llegar tarde aquí. Y bueno, le agradezco mucho a la maestra Sandra Martí la presentación y supongo que han de estar muy interesados y me da mucho gusto porque me esperaron todo este tiempo. Miren, yo les quiero presentar un libro que primero que nada es un libro colectivo, es decir, está escrito cada capítulo por diferentes autores. Es un libro que es pionero en su género, es el primero que se hace al menos en México y en los países de habla hispana sobre portafolio docente. Pionero en el sentido de que no hay mucho sobre la temática y por otro lado, tenemos que escriben los mismos profesores que fueron partícipes de la elaboración de un portafolio docente que muestran sus experiencias por la reciba. Y bueno, escriben personas de Estados Unidos como el doctor Robert Stake, que él es un personaje muy importante en el campo de la evaluación educativa, él es uno de los padres de la evaluación. Escribe el primer capítulo de él, que de hecho está traducido, está en el inglés y también está en español. Después tenemos a dos autores de España que escriben sobre el portafolio que le llaman carpeta docente y también carpeta estudiantil. Es una parte teórica en la que estoy hablando porque se divide en tres grandes partes. Posteriormente escribe en esta parte una colega de la UNAM de Acatlán, Sandra Consuelo, que también te habla de la experiencia de implementar un portafolio. Y María Rendón, que es una estudiante en doctorado de psicología en la UNAM, que también te habla ella sobre la parte teórica de lo que es un portafolio docente. Ya en la segunda parte es la implementación de experiencias. Hay una colega colombiana, Juni Montoya, que escribe cómo lo implementó a nivel de prueba, el portafolio docente en la Universidad de los Andes en Colombia. Y posteriormente yo tengo un capítulo con Gabriel Argumedo, donde explicamos cómo se construyó este libro y en general cómo se hizo un seminario-taller sobre portafolio, donde participaron los profesores. Y después pasamos a una parte de experiencias que es muy rica y de esto no hay nada hasta donde yo entiendo. En países de habla hispana y también de Estados Unidos y en otras partes del mundo, donde los profesores que participaron en esta experiencia de portafolio hablan sus experiencias, de qué les sirvió, qué fue lo que cambió en ellos, cómo construyeron su portafolio, qué otros problemas tuvieron, qué fortalezas y qué debilidades tiene todo esto. Y la última parte, porque sí son cuatro grandes partes, perdón, no tres, son experiencias de portafolio estudiantil, donde escribe una colega de la UAM, Marielena Rodríguez Lara, con Carlos Arrozamena, donde ellos hablan de que el portafolio estudiantil es una manera de crear un joven universitario. Y también escribe Gabriela Argúmedo, que es de la ENEP Acatlán, también, donde ella habla si el portafolio tiene ventajas o desventajas para evaluar el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, yo se los recomiendo mucho, es muy fácil de leer, la tipografía está muy bien hecha, lo cual le agradecemos mucho al programa editorial de la UAM. Su portada es muy atractiva, muy bonita, dice portafolio dicente, que es dicente es alumno, o sea, es el juego entre que no puede haber un portafolio sin el maestro y sin el estudiante. Y yo supongo que hoy están a precio especial, entonces los invitamos a que lo compren. Realmente es muy buena adquisición y les digo, es pionero en su género. Y bueno, es una experiencia muy grata haber hecho este libro, porque tuve contacto con colegas, como les digo, de otras partes del mundo, especialistas en el tema, que nos enriquecen y que fue un grato acompañamiento. Pues no sé qué más, más bien quisiera escuchar preguntas de ustedes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en torno al libro? Con mucho gusto. Gracias. Mi nombre es Verónica. Yo soy de Gasada de la UAM. Sí, te podemos pasar el libro. Sí, gracias. Aquí está. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Verónica. Yo soy de Gasada de la UAM. Actualmente trabajo en un colegio machineros en el Instituto de México. Y digamos que es completamente nueva esta mirada que se nos realiza sobre tener un grupo de evidencias. Entonces, a mí me gustaría saber la construcción metodológica de cómo, a partir de las diferentes miradas, tal vez podríamos tener diferentes metodologías, pero en específico, a partir de su experiencia, en cómo se realiza este programa de hoy. Gracias. ¿Cuál dijiste que era tu nombre? Verónica. Verónica, muchas gracias por la participación y como egresada de la UAM, pues bienvenida. ¿Ahí qué carrera estudiaste? En la UAM. Ah, en Iztapalapa, ciencia política. Bueno, mira, si entendí bien tu pregunta, si no me dices, tú consideras también que es una obra pionera en su género, porque no hay realmente al respecto. Y lo que te importaría sería conocer la parte de las experiencias, es decir, cómo la hicimos para construir el portafolio, ¿verdad? Pues mira, fue un trabajo muy difícil, muy constante. Finalmente, yo organicé este proyecto que fue registrado en la División de Diseño, que es a la que pertenezco en la UAM Xochimilco, porque hace como 15 años me dedico a evaluar la docencia en una red iberoamericana y en una red nacional de evaluación. Entonces, siempre me ha interesado proponer una forma de evaluar, que sea comprender y mejorar, no evaluar para etiquetar o para poner al profesor si es bueno o malo. Entonces, después de hacer un trabajo etnográfico de cómo trabajan los profesores en Xochimilco en el primer módulo en el aula, lo terminé y después dije, bueno, ¿ahora qué sigue? Entonces, empecé a incursionar en el portafolio que me interesó muchísimo y me di cuenta que era un campo muy fértil. Sí, elaboré un proyecto e invité por haber preguntado a mis colegas, a profesores de las tres divisiones de la UAM, es decir, de Ciencias Sociales y Humanidades, de Ciencias Biológicas y de la Salud y de Ciencias y Artes para el Diseño. Los invité a colaborar, lo único que yo les decía a los coordinadores de las licenciaturas o a los jefes de departamento, a mis amigos, recomiéndeme a algún profesor que realmente le guste la docencia y que quiera trabajar sin ninguna retribución económica, ni para sus becas, ni para nada. Entonces, así se formó un grupo de, primero al principio eran como unos 15 profesores de todas las divisiones, con diferentes profesiones, desde un veterinario, una matemática, una diseñadora industrial, una diseñadora gráfica, una arquitecta, una bioquímica, un urbanista y posteriormente se quedaron nueve nada más, porque en los grupos se integran y después empiezan a salir, pero esos nueve continuaron trabajando conmigo durante dos años seguidos, cada 15 días, más o menos tres horas a la semana en las tardes y en esta implementación se me ocurrió hacer un seminario-taller donde ellos participaban y el portafolio, como lo vas a ver cuando compres el libro que espero, ya lo tienes, qué bueno, gracias por comprarlo. Entonces, el portafolio tuvo, como lo vas a poder leer, tuvo cuatro secciones importantes que yo las creé específicamente para él. Sería la primera, la identidad de la docencia, es decir, que el profesor explicara quién es, por qué eligió ser profesor, cómo ve la enseñanza, cómo ve el aprendizaje y entre todos hacían ejercicios que yo les ponía individuales y después se discutían en el grupo sobre si sus miradas sobre la enseñanza en un sistema innovador que es el sistema modular era diferente y sí se veían que había diferencias no sólo por la personalidad del profesor sino por la disciplina, la cual, o sea, su licenciatura, los veterinarios, los matemáticos, pero después encontramos también semejanzas que para ellos eran importantes, por ejemplo, la calidez humana en la docencia, el acompañamiento del estudiante, el enseñarlo a crecer y a ser alguien independiente en la vida, resolver problemas. Curiosamente, no importaban tanto los contenidos sino la parte más humana, lo que cada uno de ellos llegó a coincidir. Entonces, en esa primera etapa, al final de cada etapa hacíamos una autoevaluación donde les decíamos qué aprendiste, qué te sirvió, cuáles fueron los problemas, qué sugerencias tienes. Después, la segunda se llamaba, la primera es la identidad, la segunda era el deber ser de la docencia, que en este caso, como lo vas a poder ver, es la forma en que el profesor prepara sus programas de estudio, es lo que tiene que ser, lo que debe ser, sin haber entrado al aula. Y en esta también hacíamos diferentes actividades, como que llevaban sus programas que estaban impartiendo en ese momento en el módulo, porque ahí se trabaja por módulos. Y entonces, iba una especialista, que fue la doctora María Elena Rodríguez Lara, quien es doctora en educación y sabe de la planeación docente modular, y les explicaba cómo se tendría que hacer un programa, que generalmente eso no te explican en la universidad, sino que dicen, elabora tu programa. Y entonces ellos, con el programa en la mano, lo mejoraban. Y con esta mejora podrían poner qué tipo de competencias se iban a evaluar, con qué valores, con qué conocimientos, con qué actividades. Y se desarrollaron una serie de ejercicios a partir de esto, donde los profesores efectivamente mejoraron sus programas, y ellos nos daban las aportaciones, nos la comunicaban verbalmente o por escrito a la hora de evaluar esa segunda unidad del portafolio o contenido. El tercero fue la puesta en práctica de la docencia, es decir, cómo se lleva a la práctica la docencia en el aula, cómo los profesores pueden intercambiar su enseñanza con los estudiantes y hacerlos que estos aprendan. Entonces ahí lo que hicimos todos fue dividirlo en tres grandes momentos. El primero, al inicio, el encuadre, la enseñanza en el aula. El segundo, el desarrollo de esta. Y el tercero, cómo evaluaban a sus estudiantes. Y también se tomaron fotos, se usó por ejemplo el celular para grabar cositas, o se captaban frases importantes de los estudiantes. Y los profesores, cada quien incorporaba a los tres momentos del inicio, desarrollo y evaluación, experiencias significativas en el aula, tanto positivas como negativas. Y también se hicieron ejercicios de discusión. Y la tercera, que es la prospectiva, que siempre tiene que incluir un portafolio, es cómo me veo yo en tres años, qué cambios voy a hacer. Entonces tenían que volver a comparar la primera unidad, la identidad, la del deber ser y la de la práctica en el aula, para ver qué cambios había habido en ellos y qué retos les tocaba para un futuro. Posteriormente terminamos esos ejercicios y de todas maneras se iban documentando. Ellos los escribían, iban guardando fotografías o lo que ellos consideraran. Y después dimos un seminario-taller. Una de las integrantes que hoy iba a venir, pero no pudo porque falleció uno de sus familiares, la maestra Silvia Oropesa, y dio el seminario-taller junto conmigo y con Gabriela Argúmedo, que era una estudiante mía de la maestría en educación en la división de sociales. Entonces, entre las tres armamos ese taller, que se les enseñó a los profesores cómo hacer un portafolio y cómo lo tendríamos que evitar ponerlo, aunque tenía cada contenido ya de estos cuatro, cómo podrían empezar con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto. Y entonces ese taller duró dos semanas, que ahí sí fue más intensivo, porque fueron los cuatro, los cinco días de la semana, durante esas dos semanas, o sea, diez días de la mañana, como de nueve a dos de la tarde, donde los profesores se ayudaban, iban construyendo físicamente su portafolio y a veces escaneaban los materiales, los incluían, los hacían todos en PowerPoint. Y entonces teníamos cierta asistencia de Gaby, que sabía mucho Argúmedo de cuestiones de computación, el diseñador gráfico Octavio Mercado, que después se fue a Coajimalpa, pero seguía viniendo con nosotros a acabar su portafolio. También nos asistía, o sea, un profesor asistía al otro, en lo que a uno le faltaba, el otro sabía. Y así terminaron su portafolio. Después de que se terminó, se hizo una presentación grupal, donde asistió la doctora Frida Díaz Barriga, porque ella fue asesora del proyecto, igual que el doctor Robert Stey, desde Estados Unidos, y el doctor José Luis Menéndez, desde España. Aquí íbamos consultando qué hacía, cómo lo cambiaba, etc. Y se presentó y entonces fueron unos portafolios muy bonitos. No evaluamos con rúbricas ni mucho menos, sino que entre todos ellos, cuando terminaron la presentación, hablaba el otro de lo que le había parecido bien, de los defectos que había tenido, y se hizo una autoevaluación entre pares del contenido del portafolio. Y posteriormente nos quedamos todos tan satisfechos de haber estado en ese grupo dos años, que no es nada fácil continuar un grupo durante dos años, cada 15 días, que ya se creó una comunidad académica y una comunidad afectiva, o sea, que se intercambiaban afectos, conocimientos. Y entonces se decidió hacer este libro, que yo me hice responsable. Salió un proyecto del rector que apoyaba a los investigadores y yo lo metí como para que se publicara el libro, lo gané. Y ya fue todo el proceso de diseño editorial que es muy complicado, ¿no? Porque Frida y yo primero leíamos los capítulos, los corregíamos, a algunos profesores no les gustaba, después nos los regresaban, se los volvíamos a regresar, después ya se mandó a corrección de estilo, posteriormente ya se mandó al comité editorial de la UAM de libros de docencia, lo arbitraron y después ya se mandó a dictamen de pares externos. O sea, fue todo un proceso muy riguroso y bueno, salió este libro que con mucho amor se los presentamos. No sé si queda claro todo esto y lo vas a leer en el capítulo que yo escribo. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, soy profesor Facundo Jiménez Pérez. Mucho gusto. Del CCH de la UNAB, egresado de la maestría en docencia de educación media superior. Muy bien. Y bueno, hemos visto esto, la maestría de la gestión del portafolio. Pero lo que yo quiero hacer en la pregunta, porque veo que es una propuesta de evaluación, hay varias, pero lo que habría que preguntar es, esta propuesta de portafolio, de evaluación, se enmarca dentro del paradigma de las competencias, que hoy está en moda. Es una moda, bueno, en ese sentido los portafolios. Ajá. La otra es si el portafolio es una técnica o tiene que ver con una concepción pedagógica principalmente o es una técnica nada más bajo el paradigma de las competencias. Bueno, y esto es que la gran mayoría de los profesores de este país tiene una formación más que todo disciplinaria, más que pedagógica. Ajá. Sí, entonces, debe ser más una formación de tipo pedagógica, bueno, que más que una técnica, ¿no? El portafolio. Para que no se convierta, bueno, desde el punto de vista, una moda, el paradigma de las competencias que hoy se está... Está muy de moda, pero... Muy de moda, bueno, si se enmarca en esa situación, de estos autores, de estos gurús, ¿no? Sí. Bueno, gracias. No, gracias a usted por la pregunta. De hecho, hay un artículo muy padre de César Col que se llama Las competencias más que una moda y menos que un remedio, se lo recomiendo mucho. Porque él te habla de que es una moda, pero que no necesariamente resuelve todo, porque en educación de pronto vienen modas y entonces tiene que ser la panacea y es lo que va a resolver todo, ¿no? Yo creo que lo que resolvería sería la formación de los profesores, que los profesores tuvieran una formación pedagógica, que esto les ayudara a enseñar de una mejor manera y esto obviamente elevaría la calidad del aprendizaje. Pero bueno, el portafolio no se basa en ese paradigma, es un paradigma cualitativo que intenta ver al docente como alguien especial, intenta explicar la complejidad de la docencia y a nivel de evaluación se sustenta en el enfoque de evaluación comprensiva del doctor Robert Stake, que fue uno de los asesores, donde él ve la evaluación como un proceso de acompañamiento del otro para identificar qué problemas tiene, en este caso el profesor, qué aciertos tiene y trabajar sobre los problemas para mejorar. Entonces se sustenta en ese enfoque teórico de la evaluación comprensiva, donde el otro tiene que participar, porque se me olvidó decirles que desde que yo tenía en la imaginación el proyecto, decía, los profesores tienen que participar en este proceso de evaluación. Se habla a la evaluación como una auto-evaluación para comprender, conocer la práctica y poder mejorarla. Y también se sustenta en el enfoque del profesor reflexivo de Donald Sean, entre otros, y Brubaker, Casey Regan, que son unos autores posteriores a Sean, donde a través de la reflexión en sobre y para la práctica, también el profesor puede ser capaz, se le considera como alguien pensante, capaz de reflexionar sobre su propia práctica y con esto poder mejorarla. Entonces en esos dos enfoques o sustentos teóricos se sustenta el portafolio, no las competencias. Por otro lado, a ver si me acuerdo bien la segunda pregunta. Híjole, ya no me acuerdo cuál fue. Sí, es una técnica. Ah, no. Bueno, es que eso de la técnica depende de la posición donde usted se ubique, porque hay autores como Fernández en España que te dicen que no es una técnica porque es una concepción teórica y metodológica diferente. Entonces, ¿por qué tienes que concebir a la enseñanza de otra manera? Entonces, puede considerarse como técnica o como una forma diferente de abordar el problema de la evaluación. Yo lo abordo como algo diferente, no como una técnica, ¿no? Y la otra, ¿cuál era? Perdón. No, no. Bueno, ya lo contesto de alguna manera. Ah, lo de las... ¿Perdón? Que la gran mayoría de los profesores no olviden tanto mucho. Ah, sí, pedagógica, pero de lo que se intentó en el taller del portafolio fue que reflexionaran sobre las carencias que ellos tenían, por ejemplo, en la formación de saber cómo elaborar un programa de estudios. Entonces, se les daba asesoría para que ellos lo hicieran y siempre se intentó apoyarlos en todo lo que necesitaban para que mejoraran su docencia y de hecho, cuando usted decide comprarlo, cuando vea las reflexiones de ellos se puede dar cuenta cómo dicen en qué fue lo que les ayudó a reflexionar sobre su docencia, a realizar mejor sus programas, a comprender más a sus estudiantes, a poder darse cuenta de que el profesor no sólo tiene que estar hable y hable en el aula, sino dejar que el otro hable a partir de preguntas para poder identificar qué tipo de aprendizaje están realizando, en fin, son diferentes experiencias a partir de diferentes profesiones muy diversas que te hace ver cómo un veterinario puede tener cuestiones similares a un diseñador gráfico o como un urbanista o como una bioquímica, por ejemplo, o una socióloga. Pues muchas gracias por su pregunta. Espero que haya… ¿Puedo cargar su libro? ¿Perdón? ¿180 pesos? Está muy caro. ¿Y este? ¿Para un profesor? Sí, la verdad… ¿Qué son las condiciones? ¿Qué son las condiciones? Yo estoy de acuerdo con usted. De hecho, cuando salió el precio a mí me pareció muy caro y lo que estamos intentando es que se baje este precio, pero en la universidad a veces las condiciones no son tan rápidas de hacer. Pero yo no sé, Sandra, si aquí pudiéramos hacer algo como para… como es una presentación. Y estoy de acuerdo con usted. Claro. ¿Por qué tal? También vi a Díaz de Santos que es el otro… porque Díaz de Santos que es el otro editor de la UAM, él sí me dijo, Javier Nicacio, que es el representante en México porque esta editorial es española, el señor Javier Nicacio que ha de estar por aquí en Díaz de Santos, bueno, no aquí físicamente, pero en la feria del libro, él me dijo que se le iba a poner a un precio especial, pero podría estar a la mitad. tú eres representante de la UAM, muchas gracias por estar aquí. el precio normal del libro es de 490 pesos y el día de hoy está en 2.45, por motivo de la presentación. Muchísimas gracias. Qué linda, muchas gracias. Pues qué bueno. Inclusive por tener la valentía de hacer una pregunta articulada en partes y una pregunta muy inteligente, se lo vamos a brindar como gentileza editorial al señor. Y muchas gracias. ¿Se hace hasta por ahí y hay otra pregunta? ¿No? Contestada. Gracias. Gracias a ustedes. Bien. Sí, sí es importante saber que es una coedición entre la UAM y Días de Santos. Y esto es sumamente importante porque la distribución de este libro está pensado a nivel nacional e internacional. Así que, bueno, tenemos que seguirlo rolando con nuestra querida maestra Isabel Arbezú, ¿no? Nos falta seguir presentando porque es un libro reciente que no alcanza un sueño de existencia. Se encuentra con nosotros también, gratamente, la persona que diseñó la portada, que es la señorita Amada Pérez, que está aquí. Solamente se le brindaron ideas en tanto dirección de arte, pero ella es la persona que hizo esta asertiva portada. ¿Alguna otra duda? Yo sí tengo una pregunta para apto. Mi nombre es Adriana Armenta, soy maestra de primaria y pues una de mis preguntas que saltan así muy pronto es que tenemos casi nula experiencia en lo que es la elaboración de un portafolio o carpeta dentro de los niños pequeños, o sea, de los niños de escolaridad primaria y que sin embargo estamos haciendo pues unas primeras aproximaciones a cómo elaborar un portafolio, sobre todo el aprendizaje de escritura, por ejemplo, la elaboración de borradores, pero la primera pregunta que me surge es esto que se mencionaba de no se evalúa con rúbricas y que más bien es el proceso, entendí, el proceso mismo de formación de lo que estamos creando o construyendo. Entonces, esa es mi duda en cuanto al por qué en la rúbrica no sé si parecería insuficiente para evaluar un proceso o en qué sentido va el este. Muchas gracias. ¿Cuál me dijiste que era tu nombre? Adriana. Mira, Adriana, gracias por la pregunta y por tu intervención. He de decirte que no lo evaluamos con rúbricas porque estaba el doctor Stake de por medio y él es un personaje totalmente cualitativo entonces decía que las rúbricas no era posible implementarlas que más bien fuera todo el proceso a partir de los mismos profesores. Pero para evaluar el aprendizaje y yo quizás si volviera a dirigir un seminario muy parecido sí elaboraría rúbricas pero muy amplias para poderlo evaluar. A partir, por ejemplo, de las evidencias que mueren de los profesores si hay suficiente reflexión de ellas qué muestran del aprendizaje de sus estudiantes por qué eligieron este trabajo y por qué no el otro yo creo que por ahí más o menos me iría. Pero para evaluar el aprendizaje obviamente sí necesitas algún contenido algún soporte y en este caso las rúbricas son muy útiles porque le estás diciendo a tus alumnos cómo es que los vas a evaluar y ellos ya van a tener un fundamento para poder guiar su aprendizaje también a partir de esto las rúbricas son muy interesantes y muy importantes y hay artículos que ha escrito la doctora Frida Díaz Barriga al respecto entonces yo sí creo que es muy importante en el aprendizaje de hecho yo voy a ir creo que es en abril como para el 13 y 14 a la Universidad Autónoma de Querétaro a la Facultad de Ingeniería que me están invitando para dar un curso de portafolio a profesores e ingenieros para que tengan listo su portafolio para poder evaluar el aprendizaje entonces yo estoy contemplando que para la elaboración de este pequeño seminario que yo voy a dar si voy a contemplar las rúbricas de una manera como abierta pues pero es muy importante no sé si haya quedado contestada tu pregunta muchas gracias nos comentan que por el factor tiempo tenemos que ir finalizando y agradezco agradezco el tiempito de espera del público seguiremos encontrándonos año a año en el Palacio de Minería y en todos los espacios en donde seguiremos exhibiendo a nuestros autores y bueno si quieren saber dónde está el programa editorial por favor ni más ni menos que preguntarnos en este momento que podemos darnos a la plática más informal porque tienen que adaptar el espacio para otro libro muchísimas gracias solo yo quiero un comentario otra vez agradezco ampliamente a todos los autores del libro que a través de ellos fue posible tenerlo ahorita en las manos así como a todo el programa editorial que está integrado por puras mujeres talentosas que me ayudaron muchísimo en este proceso que quedó muy bien tanto en su contenido por todos los autores como en la forma que es muy agradable y muy bonita y muy fácil de leer y pues muchas gracias a ustedes por su espera disculpen por favor gracias 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 gracias